Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola, hoy día 16 de julio, estamos celebrando el cumpleaños de Juliet Esto es parte de tus hijos, al son de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase Cielito lindo de contramarro Ese lunar que tienes Cielito lindo mundo a votar No se lo besa a nadie Cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Y el aplauso bien bonito, familia, que se escuche Y me acompaña con esas palmitas arriba Cha, 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 cha Y que a mi verde y tuyo A mi verde y tuyo A mi verde y la Juliet A mi verde y tuyo Y que los cumpla feliz Y que los vuelva a cumplir Y que los siga cumpliendo Hasta el año 10 Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida ¿Cómo dice? Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Y las palmitas, las palmitas Cha, cha, cha Ay, vamos a tocar una canción Que cantemos Vamos a fitear con emoción Su cumpleaños Vamos a decirlo con amor Que la felicitamos Y que sigamos trabajando mucho más Y la primera tiene que cuidar Que de mi parte No da la vida Le faltarán las palmitas Cha, cha, cha Y que los cumpla feliz Muy feliz Estamos todos en esta reunión Que los cumpla feliz Muy feliz Estamos todos en esta reunión Sus amistades Llegamos aquí A poco a pedir Esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumpla muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque de mi parte A mí te cuidaré En felicitaciones Que cumpla muchos más El aplauso es bonito Para la cumpleañera de hoy Me abandona Ella es la que sufre Si yo sufro Ella es la que llora Cuando lloro Ella me protege Ella es mi escudo Y si me equivoco Ella es mi apoyo Es mi madre La mujer más divina Dios la hizo Con toda su nobleza Es tan tierna Y mi vida ilumina Solo ella está Con madre paciencia Es mi madre Es mi madre La fuente Que me inspira Y con gusto Le canto Mis canciones Para el gran ser Venero Me alcanzará la vida Ella es la reina Dueña De mis ilusiones El aplauso El aplauso de bonitos Se ha quedado En mi pensamiento Un menor recuerda A la mujer tan buena Que siempre rezaba Para protegernos Reparte sus besos Reparte su canto De aquellos momentos Y hoy pasan los años Y ella sigue siempre Con sus sentimientos El recuerdo tan antiguo Y bella Dueña de mis sueños Queriendo como a nadie Toda su ternura Iba repartiendo A esos pelocitos Que Dios me mandara Para sobrevivir Y hoy pasan los años Y ella sigue siempre Al umbral La bendiga La bendigo Por ser buena Y por ser lo más grande Del mundo La bendigo La bendigo Porque fue la que me dio la vida La quiero La quiero La quiero Y ese fuerte y bonito aplauso Para la mamita Que se escuche Hola y eso Para que me acompañen Con las tornitas Y un caballero Que me permite a bailar ¿Quién dijo yo? Y suelen de tono Muchachillos Pongan el alma Se gallio Para cantarle a mi madre No necesito Que se hable Este gallio Despiendo madre Que le traigo Ser nada Da igual sentido De emoción Y de emoción Mamita linda Por favor Abra la puerta Para que escuche Lo que dice Mi canción Y de emoción Voy a decirle Que es mi reina consentida Que su cariño Me alimenta De la fe Que su consejo Y mi tesoro En esta vida Madrecita querida Despiértese Quiero llenarla De besos Y de flores Amor De mis amores Y de mis alegrías No necesito Que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle Yo quiero demostrarle Mi amor Todos los días Labelitos Labelitos Con amores Perfumados De alegría En tu corazón Los pongo Muy linda Madrecita mía Y son rojos Como el sol Que agonizan De alegría Puroso como el crezano Dichosa Madre mía Y como dice Guardalos Con cariño Y las palmitas Las palmitas Cha 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 En tu pecho Madrecita linda Te los grito Con amores En ese grandioso día Nuevamente Ese bonito y fuerte Aplauso Para ustedes Que me escuchen Amor Dios mío Este pequeño Menaje Para ti Que dice Sabes una cosa Sabes una cosa Tengo algo Que decirte Y no sé Cómo empezar A explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Te encuentro las palabras Libero y su rima brosa Quizás con una rosa Te lo pueda decir Sabes una cosa No sé No sé No sé Ni desde cuándo Llegaste De repente Mi corazón Se puso No cantar Sabes una cosa Te quiero Te quiero Te quiero madre hermosa Y te entrego en una rosa De la vida que De la vida Te da Gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo Y de repente ¿Qué? Me he perdido Lo que sentí Lo que sentí Cuando te conocí Sabes 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 una cosa Que yo te quiero Que sin ti me puedo ver Si estás mal, no me puedo decir Sabes una cosa, sabes una cosa Y ese fue un aplauso para los muchachos del mariachi que se escuchan Seguimos con bonitas canciones Para ti Cada vez que me recuerdo El recuerdo dulcemente Con cariño y con respeto Con amor y admiración Fue tan bello nuestro encuentro Nuestra entrega, nuestro amor Nuestros días, nuestras tardes Nuestras noches, nuestro Dios Te recuerdo dulcemente En mi mente, el día de tu cumpleaños Ese día de tu santo Año nuevo y navidad En mi mente, en mi mente En mi mente vivirás Porque tú eres el recuerdo Porque tú eres el recuerdo Con el amor Con el cariño y el respeto Bueno, yo la verdad Le quiero decirle a mi mamá Que la amo mucho Que de pronto no ha sido cariñoso Ni un buen hijo en este tiempo Pero que todo esto acá Y todos los que están aquí reunidos Es porque la queremos Es porque la queremos La amamos Y el día de hoy la verdad La apreciamos mucho Por todo lo que has pasado Por lo que estamos pasando Y por estar aquí siempre Te amo Un abrazo 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 Bueno y la personita que faltó Por invitarme a bailar Que me la invite Un caballero que me la invite a bailar. Con una copa de champán te venimos a brindar tus amigos y parientes. Hoy cumples un año más te venimos a cantar la canción del capi verde. Que los rayos del sol te iluminen y que la vida siempre te sonría. Por los años que vas a cumplir y te daré en los años de vida. Y vamos todos a alzar nuestras bocas y brindaremos tu tiempo de noche. Por los años que vas a cumplir cuando estés repitando las doce. Y el marachi loco quiere bailar Y el marachi loco quiere bailar Y las palmitas Y quiere bailar pero no hay pareja Y quiere bailar pero no hay pareja Y el marachi loco quiere tomar Y el marachi loco quiere tomar Y quiere tomar pero no hay tequila Y quiere tomar pero no les brindan Y esas palmitas Tuve tres un poco loco, un poquitito loco Y estoy adivinando que tienes y fue cuento Y hace eso y celebrar todo He vuelto un poco loco Bueno, vamos con un zapateo especial para ustedes ¿Qué es lo que dice? Y hace eso y celebrar todo He vuelto un poco loco ¡Sale! Y el aplauso bien bonito para los muchachos del Valleache Y un pequeño detalle para ti de parte de tu familia y de Valleache Para que sigas cumpliendo muchísimos años más Ya para terminar tenemos la última canción La canción de Dañapita Una canción que quieras escuchar Algo que te guste Hoy por ese día de tu santo Te venimos a cantar ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció Y el aplauso para usted de familia De esa manera se despide su mariachi No olviden seguirnos en todas las redes sociales Con Marias y Juvenil Primera clase Hasta en la próxima oportunidad ¡Chao! ¡Chao! Recuerda nuestros paquetes Show Premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías Por nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital En formato full h ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!